¡Hole! Ya somos pavadios saliendo en la larga Aquí están las aguas Aquí el barco 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 Y acá en el barco Esta es la calle Y acá el barco Esa es la calle Paola caminando Paola de buena Por la moleza Por hacer pipí Se está haciendo pipí cada 2 minutos Pobrecita, pero ajá Pero sí Pero ajá, pero sí, pero Miren Este es un choc Pero no te voy a hacer Por siempre Iglesia de los pollos Que nunca como ahí Es una iglesia de los pollos Es verdad Es una religión muy poco bizarra Yo nunca he comido ají Pero bueno, porque yo como Como en el trabajo lo como como el pollo Imagínate si en mi tiempo libre Imagínate si en mi tiempo libre me voy a comprar Y otra vez volví a partir de la cama Este es el bar que está aquí Que van a ir a mi casa Creo que la otra vez se los enseñé Les dije que había una rosa ahí Que estaba cool Donde me tomé las fotos con mi room Este Y allá está mi casa Donde están las vagas plantas Y hace calor Y hay mucho calor Estamos de rica Pero por lo menos no llueve Por lo menos no llueve Entonces el día que hay sol Nos salimos a la playa Sí Pendejas que somos Tenemos toda la semana Diciendo que íbamos a ir a la playa Pero todos los días Dice que va a llover Y hoy Estamos soleados Como la puta madre Y nos fuimos Ya tenemos que ir a trabajar Tristic Storiacs De la vida real Y esta soy yo cruzando la calle De manera venezolana Como siempre Bueno venezolana no A bruta Porque no sé cruzar la calle De otra manera Miren Es un blerbergue show Que cuando tenga barba iré Aunque yo creo que si yo tuviera barba No iría a ese lugar En vieron Estoy sudando Miren Voy con tu maracaibo Mira que esta es mi casa 7,4,9 ¿Quién es mi casa? Hay un brinca brinca que no he hecho Deberíamos brincar ahí para otro Ahora Voy a hacer una maleta Para sacar las llaves ¿Qué es lo que vosotros? No sé si me ha hecho un brinca brinca Y me va a hacer una maleta Lo que te da ¿Qué es lo que vosotros? No sé si me ha hecho un brinca No sé si me han hecho un brinca No sé si me ha hecho un brinca No sé si me ha hecho un brinca Son las 4 de la mañana y estoy exportando la primera parte del video de las preguntas porque van a ser dos y van a ser larguísimos porque el primero nada más de 20 minutos Así que quería el video, no quería el video largo Then you're gone, we just see rainbows all alone When there's no one next to me And I love you just the same We know all the way to go to you Every single fucking roll And I have love you Oh, it's coming ¿Por qué no voy a dejar eso? No me siento una buena Pero vamos a escuchar la primera parte Esta es la de la hermosa conmigo Vamos a estar hasta el cuarto Life but easy Pero me don't steal Don't forget I do Don't forget I'm real Don't forget I'm real And that you know me You never will That's not thing that I know for you No, no No, no No, no No, no y no sé si podré, yo pensé en ti, creo que loco, loco, loco estás, vaya tú, tú estás sinmigo, estás, yo no lo puedo creer, verte a ti, aceptar que lo que estoy, lo que estoy, tú y yo, qué confusión, no te necesitarás, la magia de la vida, que me enloquece, necesito salvarte, y salvará, perdónalo, que hago de mí, cuando no te recuerdo, vengo yo de un lugar, donde esas caravanas pasar, y si allí las casmaltes van a aniquilar, pero es mi hogar, cuando en el que se desee el sol al oeste, la obra del reloj venta, yo te invito a pasar una alfombra a volar, una noche de arabia a gozar, de la arabia suena, noche de autoridad, intenso calor, no existe algo peor, todo puede pasar, en la noche es así, bajo la luna prueba, bien, no hay dispoyecer, para no caer, el cerdo cree, salán, bienvenidos a la ciudad de misterio, una mujer, como tú, que lo haga bien, me pida, yo te estaré, pero antes de meterme en eso, no tengo en eso, yo me siento en eso, yo me siento en eso, yo me siento en eso, tu madre, 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 mami, mami, que con esa cara tú puedes, con ese cuerpo y tu pel, tu mala casa, mami, Más vital, lo más lo que esté presidando, , no olvídate de la preocupación, un solo lo muy esencial, para vivir sin material, ther la naturaleza, te lo da, donde quiera que vayas, donde quiera que estoy, soy coso dichoso, coso feliz, la verdad, es un va siempre así, porquería ser first zero para mí, mami, lo más vital en esta vida, lo que has, de llegar, Búscalo más, quita nomás, lo que sí necesito nomás Trabajo hay que buscar Si buscas lo más es el que La naturaleza te da La naturaleza te da La 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 la, no te voy a hacer pulgar La la la, no te voy a hacer pulgar La la la, no te voy a hacer pulgar Tu sangre te dé, de tu cara lo haré Me volviendo a perder como yo sa ¿Qué quisieras que lo hará? Te sientas, te sientas, te sientas Ponte todos los ojos y todos Te sientas, te sientas, te sientas Te sientas, te sientas, te sientas Te sientas, te sientas Soy tu problema Sé lo que piensas Si no soy una persona feliz Soy tu problema Y no, te quiero quitarle lo sé Pero tú ¿Qué te voy a hacer tú? ¿Qué es lo que quieres? ¡Sale, no, no!